Frente a los convenios interadministrativos, particularmente entre la Secretaría de Educación Departamental y Adida, hay una diferencia. De parte de Adida, consideramos que los maestros que están vinculados en Antioquia y son admitidos por otras entidades territoriales, tienen derecho a su movilidad a buscar acercamiento entre sus familias. De parte de la Secretaría de Educación, se dice que van a estar vigilantes frente a ese proceso y que si el maestro concursó para Antioquia, se debe quedar en Antioquia. Ahí hay una clara diferencia entre Adida y la Secretaría de Educación. Pero el Secretaría de Educación dice que asume la responsabilidad y que de parte de la gobernación está la orientación de que Antioquia no se puede desmantelar y que por lo tanto va a revisar con lupa estos convenios. Nosotros seguimos diciendo que si el maestro quiere movilidad, tiene derecho a la misma.